¿Cuál es el dinosaurio más alto? El jirafa titán Blancay Es de la familia de los brachiosaurios y sería el brachiosaurio más alto De largo llegaba a medir hasta 23 metros Y de alto 13 metros Una auténtica barbaridad Pesaría unas 40 toneladas, más o menos como 4 elefantes Suscríbete para que no nos extingamos